Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, que aburrido, que aburrido, que aburrido Esto de tener que ir hasta la maldita ubicación es un desmadre Más cuando se trata de una ubicación bien lejana que no tiene ninguna, este... Ningún punto de viaje rápido, o sea, no mames, por qué pones un puto desierto Gigantesco sin un maldito punto de viaje rápido, para qué lo pone, no? O sea, qué mamada, qué mamada, pero bueno, no hay pedo, o sea, yo viajo, yo camino Monto un caballo para llegar, pero pues sí, pues sí es una pinche pérdida de tiempo Una jodida pérdida de tiempo Ah, shit, oh Oh, interesante Qué pendejo Ah, Dios mío Qué pendejo, ah, toma Mierda, me va a matar Bueno, estuvo bien eso Qué extraño ¿Por qué esa cosa está... wow No, 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 no Ok, smells like that Oh, bueno Bueno, de hecho, esta misión, este Shit Esta misión es como ¿Cómo decirlo? Una precuela a la misión Uno de los paraones, un nuevo DLC que están vendiendo Es el segundo DLC que están vendiendo No me acuerdo de la amenaza de los paraones, algo así La verdad es que no me interesa tanto como el DLC de los Bueno, ha salido un DLC previamente Creo que se llama No puedo bajar, maldita sea ¿Por qué no puedo bajar? Si me dejo caer me va a matar la maldita caída Ah, entonces el DLC Chingada madre El primer DLC fue Los ocultos Mientras que el otro DLC es la maldición de los paraones Creo Y se le hizo una misión Previa Para que tenga una conexión Digamos que es esta Luces entre las dunas Los profetas del juicio final Proclaman que el desierto De Seret es el origen de una presencia malvada En Egipto Y de hecho Muchos nómadas afirman haber visto Luces desconcertantes Y movimientos inexplicables En aquella región Digamos que esta es como una misión Precuela Para lo que Lo que viene siendo El DLC La maldición de los faraones Pero que carajos No puedo bajar Voy a tener que irme hasta allá Chingada madre Entonces Vamos a ver Que onda con Mierda Lo que necesito es Desbloquear Su defensa Y Atacar Ya me interesó Esta madre Pero no Creo que voy a comprar El otro DLC El este El de los ocultos Ya me interesó Comprar Este El DLC El otro El de los ocultos Porque digamos que Ese si es una Secuela Dije precuela Saratón No me acuerdo Pero digamos que Los ocultos Es una secuela A todo este juego Mientras que Pues no entiendo Muy bien Que de su madre Sea con La de los faraones La maldición De los faraones Pero Sinceramente No me interesa Tanto Uy Si su espada Me toca Me llena de fuego Mierda 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 No voy a dejar Que me toque Mierda Vientos Creo que es la misma Espada O el mismo tipo De espada Que tengo yo Así que Que cuidadísimo Que cuidado Debo de tener Con esto Mucho Mucho cuidado Que cuidadísimo Porque estoy diciendo Por idiotez Nada más Luego no sé Que palabras Digo Ok Que más Me hace falta Ok Tengo que activar Este desmadre Ah Ok Oh maldición ¿Quién? Solo dos muertos Solo dos muertos Just like Soldiers I meted myself How did you come to be here I came in search of the lost army of Cambyses Cambyses Hmm Hmm They carried much gold As I approached I saw a golden light At last I thought The gods have chosen me For the treasure of the lost army Oh 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 ¿Entonces era perdido? Or a grave Un maldito ladrón De tumbas The man must leave I entered And saw many bodies Dead Three centuries And beyond them A glowing object I grabbed it And immediately He heard strange sounds I quickly loaded it onto my camel When suddenly Horrifying soldiers attacked The camel fled into the desert Uh-huh 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 I will help you get to safety Ah ¿Me lo tengo que llevar? No 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 me lo quiero llevar Ah And bring back the glowing object I am certain That it brought the lost army back Oh, yeah I will find out what happened Stay idle, Leon Aquí salgo Teletransportación Ah Oh, shit Uh-huh Bien No dejaré que me golpee Oh, maldita sea Toma Ah Ja 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 Ah Bien Ja 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 Si me golpeó Ja 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 Wow que extraño me van a atacar verdad uy oh maldita sea me van a ganar no que poca madre me van a ganar no 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 oh me estoy quemando oh maldita sea espero poder sobrevivir maldita sea maldita sea no 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 ¿Dónde has he ido? ¡Ah! ¿Dónde está? Dios mío ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué difícil! ¡Ah! ¡Oh por Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ah! Tengo que escapar ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh por Dios! 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 oh dios mio oh dios mio oh dios mio ay corre 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 oh no mames nooo ah